Soy Sergio Becerril del Laboratorio de Ensayos No Destructivos de Tecnalia. Los ensayos que realizamos en este laboratorio son ensayos de inspección no destructiva a distintos materiales y componentes. El tipo de clientes que nos solicitan estos ensayos no nos podemos centrar en un tipo de clientes. Descubrimos un amplio campo de clientes que van desde la fabricación hasta el mecanizado, hasta cualquier tipo de puesta en servicio. El valor que aportamos a nuestros clientes con este tipo de ensayos es caracterizar sus materiales y componentes sin danañar los mismos. Entonces, podemos cumplir los requisitos de calidad que ellos tienen exigidos y también, en el caso de localizar discontinuidades, localizarlas, delimitarlas para un posible futuro estudio de las mismas.